¿Cuáles deberían ser las coordenadas de los otros dos vértices? ¿Cuáles deberían ser las coordenadas de los otros dos vértices? ¿Cuáles deberían ser las coordenadas de los otros vértices? ¿Cuáles deberían ser las coordenadas de los otros vértices? ¿Cuáles deberían ser las coordenadas de los otros vértices? ¿Cuáles deberían ser las coordenadas de los otros vértices? Es la D.